Ok, Ibiza Hola, soy Ibiza, tu asistente robótico drag interactivo ¿En qué puedo ayudarte? Mmm, a ver, pon música ¿Qué clase de música podría ser más específico? Música chingona Entendido No, 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 Ibiza, para la música Mmm, mejor cuéntame un chiste ¿Qué clase de chiste podría ser más específico? Mmm, a ver, un chiste de tres palabras Ok Si lo deseas, puedo contarte otro Ok, Ibiza, a ver, ahora quiero que bailes Lo lamento, el ritmo no fue incluido en mi programación inicial Como chingados, ¿no? Lo lamento, no entiendo su último comando ¿Qué bailes, travesti robótico de mierda? ¿Qué bailes, puta madre? Yo soy tu dueño y me tienes que obedecer Entendido Cargando comandos rítmicos y de movimiento Reproduciendo pista ¿Están listos? Yo vengo con to Te meto un entrecó Yo no compro po Lo wey tú, sí Te traigo tolquí La cara pa' ti Te la dejo en glitch Yal A 32 B Va Prepárate, prepárate, prepárate pa'l hit que viene Yeah Tómeme el dono 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 Te hago dos por uno Tómeme el dono El ojo de oro Si subo a un ascensor soy un ascético Si duermo poco tengo sueños proféticos Tú tendrás que buscar a yo Soy folio y facético No se frena, llevo un ritmo frenético No nos miren más, cuidado Somos magnéticos Los desetan glitch Es genético Las zetas me quieren pero soy ascético Somos tan dulces que tengo lo mismo diabético Yo he visto que los hit tuviste adidas Me sento las reglas pero gano la partida Me viste mercadona, somos señorita Te voy a enseñar a jugar, a ser artista Soy futurista y tengo arista Mi traje de grip y te crispa Te pica más que picadura de avispa No me taloteo en el enchufe que está chifa Ah Yo vengo con to Te meto un entreco Yo no compro fo Lo wey to see Te traigo tolki Ka La cara partí Ah Te la dejo en glitch Guiar A treinta y dos bu Va Prepárate, prepárate, prepárate Para here Reiniciando sistema La señal Ha sido interrumpida Alerta Nacional. Alerta Nacional. Esta transmisión no es un simulacro. Escuche con atención el siguiente mensaje. Presidencia de la República y Secretaría de Marina, a 9 horas con 57 minutos del 20 de marzo del 2018. Alerta centrada en protección civil. Resguárdese en un lugar seguro. Alerta centrada en protección civil. Resguárdese en un lugar seguro. Prepárese para un ataque nuclear. Los sistemas de transmisión, telecomunicaciones y servicios de emergencia no estarán disponibles hasta nuevo aviso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!